Bueno, buenos días todavía. Estamos aquí para despedir a Jonan Garrido, jugador que creo que refleja como uno de los nuestros que es el espíritu y lo que nos ha traído aquí, incluyendo en el caso de él, pues, el que haya evolucionado como futbolista y como persona dentro y fuera del Cádiz Club de Fútbol. Anecdóticamente, Jonan no vivió el ascenso de segunda vez a segunda, perteneciendo al Cádiz, pero ahí él mismo demostró cómo se reinventaba para convertirse en lo que él nunca quiso ser, que fue un jugador profesional de fútbol, porque si alguna característica tiene Jonan del Garrido es que él ha sido futbolista por circunstancias, porque él es un profesional como la Copa de un Pino, porque lo da todo, pero no porque haya buscado nada ni que pretendiera nada, ni es de las personas con las que hablabas y sabías que lo que hablabas iba a misa, porque tiene unos valores y unos principios que muchas veces no casan con los que otros o como otros miran este deporte. Sabéis que este club no tiene nada que ver con el que cogimos en 2014, absolutamente nada que ver, y en las instalaciones en la ciudad deportiva, que creo que están empezando a estar a la altura de un club de élite como somos, al comienzo del vestuario del primer equipo están las fotos de tres jugadores, del actual entrenador del segundo equipo, del Cádiz Mirandilla, Alberto Cifuente, de Jonan del Garrido y de Sergio Mantecón, que curiosamente es responsable deportivo del Elche con el que nos enfrentamos el otro día, porque ellos reflejan en lo que nunca nos podemos olvidar, de que es de dónde venimos, lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, lo que hemos sufrido para llegar hasta aquí, y que esa base de trabajo, de confianza, de hablarnos y de rehacernos ante ataques y ante todo tipo de vicisitudes son las que hacen que el Cádiz Club de Fútbol sea un equipo de élite hoy. Así que te agradezco en el alma lo mucho que nos ha dado. Bueno, para mí esto es algo inesperado y difícil a la vez. Despedir a un compañero como Garry y despedir a un amigo, pues la verdad que a mí en especial se me hace difícil. Estoy aquí como capitán de la plantilla, representando a todos mis compañeros, porque me consta que muchos de ellos quisieran estar aquí, pero por haber iniciado las vacaciones, pues no pueden estar. Y nada, yo lo único que quiero decir es darle las gracias, darle las gracias por todo lo que nos ha dado, porque aparte de lo que nos ha dado en el campo, sobre todo lo que nos ha dado fuera, como ha dicho Manolo Garrincha, como lo conocemos, es un tío especial, es un tío distinto, un tío con valores, es un compañero y un amigo y la verdad que todo lo que le ha dado a Arcadi, todo lo que nos ha dado a nosotros, no tiene precio. Siéntete orgulloso, siéntete orgulloso de todo lo que nos ha dado, siéntete orgulloso de la carrera que has tenido, de los años que ha pasado en este club, que no es fácil triunfar en un club como el Cádiz, y nada, te queremos mucho, te deseamos lo mejor, te mereces, disfruta, y espero que tu futuro sea tan brillante como los años que nos ha dado a nosotros. Bueno, a ver, estoy aquí un poquito también para explicaros la situación que me ha pasado últimamente, que este último año ha sido un poco difícil, y para agradeceros, ahora que aprovecho que hay muchos periodistas que ya llevamos muchos años juntos, pues daros las gracias de cómo me habéis tratado y todo eso. Y eso, gracias al presidente también, que se ha portado de 10 conmigo, ha sabido entender las necesidades que tenía, los problemas que he tenido, y nada, y bueno, y ya que decir del flaco, vivimos con Cervera, yo, la mejor época de mi carrera deportiva, la hemos vivido con Cervera, ha sido, lo hemos pasado muy realmente bien, hemos conseguido cosas que jamás hubiésemos pensado, yo jamás hubiese pensado que iba a jugar en campos donde he estado, con gente que, compañeros que han estado en la élite, y la verdad es que ha sido una pasada, ha sido un viaje precioso, y nada, pero se acaba aquí porque, como sabéis, he tenido 100 millones de lesiones, tengo roto por todos lados, pero al final siempre he conseguido salir, gracias a los fisios, a los doctores, que han hecho de amigos, de psicólogos, de todo, y aquí termina eso, este viaje tan bonito, y pues nada, agradeceros a todos, a todos los curreras del club, que al final esto no engrana, si no, si ellos no curran, como curran, que no salen en las cámaras, no salen en la tele, gracias a ellos también, Juanito Marchante, toda esta gente que hace este club tan grande, y nada, eso que, muchísimas gracias a todos, me voy enamorado de esta tierra, en papá de cultura, y nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Hola, Gary, ¿qué tal? Muy buena. Edu Marín, de Radio Cádiz. Es verdad que destacabas, ¿no?, que has jugado en campos, además tuviste la suerte de jugar en San Mamés, por ejemplo, con el Cádiz en primera división, pero si te tuvieses que quedar con un momento, más allá de campos importantes, de ascenso, un momento que te haya marcado en tu trayectoria, en tu etapa en Cádiz, ¿con cuál sería? Sin quitar esos grandes titulares, ¿no?, un ascenso, que evidentemente todos se quedan con él, pero ¿con qué se quedaría Garrido de su etapa en el Cádiz? Me quedaría quizá con los primeros años de segunda, que teníamos como un equipo amateur en una categoría de profesionales, que nos llevábamos todos genial, y con esos momentos que vivíamos dentro del vestuario, el flaco, Salvi, Alvarito, Cervera, Robert, un montón de cifu, y con esos momentos de, al final, el fútbol, pues es lo que hay, hay gente mejor, gente peor, pero luego en el vestuario eso es lo que queda, y a la gente que luego puedes llamar, vienes aquí y puedes llamar, pues quizá en los primeros años de segunda, pues el vestuario de ese equipo. Garrido, muy buenas, Ináctora de la Varga, Radio Cádiz. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Te piensas dedicar? ¿Quieres seguir vinculado con el fútbol? ¿O tú que eres una persona, digamos, con otras miras, generalmente, los que te conocemos un poco, tienes otros horizontes personales y vitales? ¿Qué te apetece hacer ahora? Sí, al fútbol, no voy a seguir Liga al fútbol, seguramente, bueno, seguramente no, no seguiré porque, bueno, no es lo mío, y pues me de eso tendré que currar de lo que estudié, y me estaban preparando las oposiciones para un vero también, pero bueno, es un poco también, es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero bueno, estoy en ello, y nada, pues a currar como uno más, y a veros desde la tele, y a disfrutar un poquito de los fines de semana también. Buenas, Yolander, Pablo Vallejo, de Radio Marca Cádiz. Tú mismo lo has dicho, ¿no?, la etapa de Cervera, que precisamente compartí acepto del campo con José Mari, personalmente creo que fue una dupla perfecta, los dos juntos. No sé si es el compañero con el que mejor te has entendido sobre un entreno de juego en todos tus años de carrera. Sí, sí, por supuesto, dentro y fuera, o sea, por supuesto que sí, y al final pues los resultados también decían lo mismo, tampoco era hacíamos un juego virtuoso, él hacía algo más, pero hemos dado unos buenos resultados, y eso, como siempre, es que Cervera te decía cuatro cositas que tenías que hacer, se hacían y salía, así que para mí sí, lógicamente, tanto fuera como dentro, el mejor compañero. Hola, Gary, Rubén, Rubén López Cope. Más de 200 partidos, has estado en segunda B, en segunda y en primera con el Cádiz, algún gol también has hecho. ¿Tú eres consciente también de lo que dejas aquí? O sea, que formas parte ya de la historia del club, a maestro importante, porque esa cifra de partidos no la tiene cualquiera en este club. Sí, no sé ni los que llevo, en verdad, o sea, no es algo que ha venido como ha venido, quizás se me queda un poco grande estar hablando aquí delante de tanta gente y todo eso. Sí, seguramente dentro de unos años, pues, eche la vista atrás y diría, joder, mira lo que hicimos, tal. Pero bueno, ahora, pues, me estoy dejando llevar, vivir el momento, pero tampoco soy capaz de ser, no soy consciente de lo que parece que sí que ha sido. Pero con los años seguro que sí, que echaré la vista atrás y diría, joder, mira lo que hiciste. O no, no sé, ya veremos, ya veremos en un futuro. Risi, me gustaría hacerte dos preguntas en una. Por un lado, no sé si hay algo que se te quede, que no has podido, algún sueño que no hayas podido cumplir vestido de amarillo, porque al final te marchas por lesiones y no porque el fútbol te haya dejado. ¿Qué te ha faltado por vivir en el Cádiz? Y con la perspectiva también de alguien que se ha dedicado y que se ha ganado la vida en el mundo del fútbol, pero sin tener esa vocación que decía el presidente, ¿qué mensaje le mandarías a los chavales que están empezando también y quieren ser futbolistas? Por cumplir, pues poder haberme podido despedir en el campo es lo único que puedo achacar. Lo demás creo que ya es bastante. Y luego pues a los niños decirles que tengan los pies en el suelo, que lo que se ve en la tele, al final los futbolistas, todo eso no es el mundo real, que tienen que ser conscientes, tener unos buenos valores y que el fútbol es secundario. Al final lo primero son los estudios, la familia y luego si tú eres buen jugador acaba llegando y si tienes valores y buenos ideales, al final te va poniendo en tu lugar. Pero bueno, lo más importante es ser feliz, ser buena gente, portarse bien con los demás y si eres buen jugador, pues mejor, llegarás antes. Pero que no pierdan eso, que no quieran comprarse el mejor coche, que no quieran el mejor reloj, que no quieran, porque eso no te da ni felicidad ni nada, lo que te da felicidad es todo el cariño de la gente y eso, eso es lo que les diría. Al presidente, no hay manera de convencerle después de escucharle hablar, a uno se le antoja de que sería un tipo muy importante dentro del organigrama del club, ya sea con el primer equipo, con el filial o con lo que sea. Lo ha intentado, no hay manera de sacarle de eso, de dejar el fútbol. Está claro, Ignacio, que no conoce a Garrido. Él te ha explicado perfectamente, él es quien es, él sabe que es uno de los elegidos por los valores que transmite para hacer o ser lo que quiere en el Cádiz, pero él sabe cuál es su camino, lo tiene claro y no hace falta que lo repita ni él ni yo. Lo tiene clarísimo. Muchas gracias, chavales, por todo. Aplausos. 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 Aplausos.